Siguiendo tus pasos Pasan los años y aún sigo sediento Hoy busco tu rostro, me infundes aliento Y en aguas profundas me voy sumergiendo Y al fin pude hallar Solo lo que tú me das Tengo paz, tengo paz En la angustia o tribulación Tengo paz Hoy tengo paz Tengo paz Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Eres soberano, tan grande y eterno Tus calles de oro Tus ojos son fuertes Y al fin pude hallar Solo lo que tú me das Tengo paz Tengo paz Tengo paz En la angustia o tribulación Tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Tengo paz Tengo paz En la angustia o tribulación Tengo paz En la angustia o tribulación En la angustia o tribulación Tengo paz Hoy tengo paz Hoy tengo paz Tengo paz En la angustia o tribulación Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Hoy tu paz Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Nada ni nadie me quitará Hoy tu paz Hoy tu paz